En el departamento de Antioquia se presenta el mayor número de accidentalidad ofídica del país, siendo Urrao uno de los municipios con alto índice de mordeduras. Incluso varios pobladores han muerto por esta causa. Haciendo un tipo de capacitación empresarial que busca promover el cuidado, la atención y en este caso la prevención de los accidentes por animales ponzoñosos en Antioquia. Hemos tenido aquí en el municipio algunos casos, es frecuente y hay que decirlo, reconocerlo, es frecuente estos incidentes o mordeduras de serpientes. Desde la identificación de diversas especies de serpientes hasta las principales recomendaciones en caso de mordeduras fue lo que algunas personas de la comunidad conocieron durante la charla ofrecida por profesionales de la rama. Y esto nos beneficia a las personas que estamos muy lejos porque con esto de ahora para adelante yo creo que las cosas marchan mejor porque hay muchas personas que se nos han muerto a través de esas culebras de veneno porque no tenemos la forma de traer a la persona hasta acá, sacarla. Esto nos ayuda para hacer una atención oportuna, una atención real, conocimiento, para tratar de salvar las vidas de aquellas personas que sufran o que tengan algunos incidentes con estas clases de emergencias que se puedan presentar en algunas zonas que lo tenemos en nuestro municipio y que no somos ajenos a este tipo de incidentes. Gracias a esta capacitación será posible un control más adecuado en cuanto a la atención de los pacientes, principalmente para aquellas personas quienes habitan en zonas apartadas de la población donde un encuentro fortuito con estos animales puede darse en cualquier momento.